Hola perrito de cartulina, ¿cómo estás? Acá de nuevo Don Gato. En la receta de hoy vamos a hacer 3 sopas super cremosas. Si querés aprender a hacerlas, quédate que empezamos. Vamos a arrancar por matar a Wilson o en su defecto medio cabuteá. A este lo podés reemplazar también por calabaza, fíjate cuál te gusta más. Ahora sí, con el cabuteá abierto como culo de gallina, prepárate para condimentar. Yo le puse un diente de ajo, dos o tres hojitas de laurel, sal marina, cayena manilla y por último una cucharadita de miel. Si hay algún ingrediente que no te guste, cámbialo por el que quieras. Con esto listo solo nos faltaría el aceite de oliva. Así que dale, embadurnalo como guardavidas trabado en temporada de verano y así nos vamos para el horno por unas dos horas aproximadamente. Mientras esto se va cocinando aprovechemos y adelantemos otra de las sopas. Esta va a ser de puerro y papas, es una locura. Para hacerla vas a arrancar cortando el puerro hasta el inicio de su parte verde y por otro lado dos papas medianas en láminas. Esto lo vamos a poner en una olla llevada al fuego con una cuchara de manteca o un chorrito de aceite de oliva. Cuando veas que el puerro está sudado como media encaminata a Luján es porque llegó la hora de agregar el vino blanco. De este solo necesitamos un chorrito, es para darle un toque de aroma y humedad a la cocción. Así que una vez puesto dale un par de vueltitas a todo y prepárate para condimentar. Yo le puse un poco de sal, pimienta, no es moscada y por último una pizca de curry y jengibre. Una vez listo es la hora de agregar el líquido. Yo le puse caldo de verduras y si te preguntás hasta dónde es hasta la altura que las papas ocupen de la olla. Cuando veas que la papa está súper tierna es el momento de mandarle mini pimer. Así que dale varias vueltas y deja todo súper cremoso. Cuando por fin tengas una textura parecida a esta le vas a agregar un buen chorrito de crema de leche y este sería el paso final. Solo nos quedan las últimas vueltitas y prepárate para probarlo. Todavía al cautear le falta un poquito así que no pierdo tiempo y te muestro la tercera y última sopa. Vamos a empezar desgranando un choclo y cortando en cubitos bien chiquitos una papa mediana. Esto lo vamos a acompañar por una cebolla y un morrón picados bien chiquitos. Así como ves llevamos todo al fuego menos el choclo porque primero tenemos que esperar que la papa y las verduras se reahoguen. Cuando por fin te queden como pasajero de subtem verano es el momento de agregar al protagonista de esta obra mandarle choclo a dos manos. Mientras vos lo vas haciendo y yo voy condimentando todo esto aprovecho para darte el dato curioso del día. Sí, el maíz. ¿Sabías que el maíz es un cultivo de unos 7000 años de antigüedad? Contiene gran variedad de minerales como también así vitaminas A, B y C y es por eso que es beneficioso para combatir enfermedades como la hipertensión y la diabetes. Y por último decirte que el maíz más grande del mundo se llama jala puede llegar a medir hasta 60 centímetros de largo. Con esto dicho retomemos, le vas a agregar caldo hasta el ras de los choclos al igual que hicimos con la sopa anterior. Ahí lo vas a dejar hirviendo hasta que quede todo súper tierno. Una vez listo solo te faltaría el chorrito de crema de leche y si no querés usar la mini pimer mandalo como yo a la procesadora. Después de un par de vueltitas ya estaría todo listo. Solo rectifica de sal y pimienta si crees que hace falta. Mientras lo voy sirviendo empiezo a oler el cabutiá que ya está en su punto justo así que vamos a buscarlo y empecemos con la última sopa. Esta la voy a hacer súper rápido porque la base de la receta es la misma para todas las que hicimos hoy. Así que básicamente el primer paso es sacarle todo el relleno al cabutiá. Mira qué tierno que quedó. Así como salió se va directo a una olla caliente con un chorrito de aceite de oliva y adentro una cebolla picada chiquita acompañándola una zanahoria rallada. Y al igual que hicimos antes le agregamos el caldo de verduras hasta la misma altura que tiene el cabutiá. Ahí lo vas a dejar hirviendo a fuego medio hasta que la cebolla y el morrón queden súper tiernos. Pasado el tiempo volvemos a buscar la patita de robot. Pégate un par de vueltitas por la olla y llegó el momento de probar esto. Mirá lo cremosa que quedó. Solo nos faltan los pasos finales antes de emplatar. Por mi parte un poco de sal, pimienta, nuez moscada y queso en hebras y que no se te olvide de la crema de leche. Se ve que sacaste la sortija así que pegate una última vuelta y prepárate para servir. Para esto es fundamental que la sirvas calentita como pata de camello porque una sopa fría es una falta de respeto. Vamos ahora con el emplatado. Para que llene más y tenga un mejor contraste le tenemos que poner algo sólido. En la sopa crema del cabutiá le vamos a poner unos crutones o en criollo unas tostaditas. A esta la acompañamos con un chorrito de miel y para decorar la crema de leche. Por otro lado vamos con la de maíz que no tiene mucha ciencia. Agarramos el choclo con un poquito de manteca y lo brillamos en la sartén. Listo. Para terminar el chorrito de crema como si supieras de arte. Y ahora sí pasemos con la última la de papas y puerro. A esta le agregamos unos garbanzos grillados al igual que hicimos con la de choclo y por último un poquito de cebolla de verdeo. Solo resta la crema y un puñado de queso en hebras. Y ahora sí me despido. Si te gustó date un like y compartilo. Y a vos te veo la semana próxima sin más saludos de Don Gato.